Oh, oh, me quiere besar Oh, oh Piensa, juoma Kiensa Oh, oh, la quiero comias Oh, oh Hello Y se nada baila Reggaet con Juntaleェgonas Juntale voilà Chica guata Y se nada baila Reggaet con Juntale Championship Juntale a falta Chica guata Allí lo va a sentir enteros Una comida para los perros, yo la invito para un entierro Es lo que la fecha yo cierro Allí en el seno va a salir del entierro Allí lo va a sentir El seno no está por encima que siquiera un beso ¿Cuánto vale eso? Beso, oh oh Yo como te rezo cuando con ella yo te pienso Dame, chary, dame un beso Dice, oh oh, me quiere besar Dice, oh oh, me quiere besar Seña baila, reggaeton Pongan emotivas con la banda Chica guanta Seña baila, reggaeton Pongan emotivas con la banda Chica guanta Tócate, tócate, duro Dice que la puse más Tócate, tócate, duro Dice que la puse más Voy a decir, yo quiero saber quienes son los que mandan en la casa Si son los hombres o las mujeres solteras, ok? Hoy te van a quedar con las ganas otra vez En mi casa de chamacos me enseñaron A que mandan los hombres ¿Dónde están los hombres? Vamos a ver Yo siempre digo que la casa debe mandar a la mujer Y mucho menos sin el cariño de las mujeres ¿Dónde están las mujeres esta noche? Medio bocillo nada más A ver si fuiste improvisando el tarima Yo quiero ver que mi gente se activa Hoy en los zombies las mujeres solteras Todo el mundo con las manos Arriba, suba, arriba, suba, arriba Arriba, suba, arriba, suba, suba, arriba Arriba, suba, 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 arriba ¿Dónde está el cuarto? Súper volumen al radio Y nadie se entera de lo que vamos a hacer Callao, cátene caliente Y no te miras en el palo Dime como te sientes Tú sabes Volar el pari loco como en el motel Bienvenida a Cinco Letras Bienvenida a Cinco Letras Bienvenida a Cinco Letras